hola a todos como están les doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal en este vídeo vamos a estar haciendo unos trasplantes de varias equeverias así que espero que este vídeo les guste y que me acompañen hasta el final ahora sí vamos a comenzar bueno vamos a comenzar a ir trasplantando varias equeverias esta es la equeveria tanos hace varios días que quiero hacer este vídeo pero lamentablemente estuvo lloviendo bastante miren les voy a mostrar las raíces que ha desarrollado esta equeveria está muy muy hermosa espero que siga así su proceso como les comentaba hace rato quiero hacerles este vídeo de trasplantando pero la verdad que llovió muchísimo la verdad estaba imposible salir afuera el sustrato como verán está un poco mojado pero bueno al menos se podía manipular y no estaba tan encharcado más bien era húmedo simplemente aparte que este sustrato no es el que yo utilizo y tiene arena de río o grava algo así uno de esos dos componentes que retiene un poquito más la humedad en el sustrato así que le voy a retirar todo lo que pueda y voy a liberar un poquito de las raíces bueno una vez que liberé todas las raíces o al menos un poco del sustrato voy a estar colocándolas en estas nuevas macetas que compré son macetas número 19 la equeveria está en una maceta número 10 pero como no la voy a mover durante un buen tiempo decidí ponerlas en estas macetas un poco más grande aparte ya el tamaño de la roseta daba como para una maceta número 12 o 15 por eso decidí directamente colocarla en una maceta número 19 que ahí va a estar un buen tiempo y bueno ya obviamente necesitaba sí o sí cambio de maceta a cambio de sustrato ya está súper adaptada a mi clima así que era ahora ahora vamos a ir con la segunda que también las voy a colocar en una maceta número 19 esta es la equeveria nubarrón miren el enraizamiento que tiene esta planta está bellísima la verdad es que no me arrepiento de haberlos dejado un tiempito más en esa maceta que vinieron y ya tienen nueva casita realmente crecieron bastante creo que el agua de lluvia las ayudó elegí trasplantarlas en estos días porque primero que nada no las planté antes porque no tenía sustratos por eso me demoré en subir vídeos y quería hacerle sí o sí un vídeo de trasplantando porque estas plantas ya hace rato que están conmigo y necesitaban sí o sí un cambio de sustrato y decidí trasplantarlas hoy día sábado porque para el día lunes está anunciado lluvia yo creo que esta primavera bueno acá en Buenos Aires Argentina dentro el 21 de septiembre para ser exactos entramos en el mes de la primavera y esta primavera creo que va a ser muy distinta a la primavera del año pasado el año pasado no llovió prácticamente nada en la primavera entonces elegí trasplantarlas ahora ya que van a entrar en su época de crecimiento esta planta que les estoy mostrando es una equeveria chocolate que hace rato que la tengo en esa maceta pobrecita pero bueno como no tenía las macetas del tamaño que quería para cambiarlas se demoró un poquito el trasplante si quieren saber el sustrato que uso estoy utilizando sustrato grow no es marca grow pero es una mezcla muy parecida también a la que le agrego perlita le agrego cascarilla de arroz y le agrego un poco de humus la verdad que mis plantas han desarrollado muy bien raíces en este sustrato le va muy muy bien aparte que del elemento que tiene que es la perlita que es un elemento volcánico más la cascarilla de arroz ayudan a que el sustrato drene bastante rápido imagínense que estuvo toda la semana lloviendo y desde ayer y antes de ayer ya dejó de llover y ya el sustrato está bastante bastante sequito a comparación de las plantas que traje de compra así ha quedado la equeveria chocolate la siguiente es una equeveria barroco que esta equeveria la traje de intercambio y era súper chiquitita la traje en una maceta 8 y miren las raíces que desarrollaron con el sustrato que yo les preparo que yo utilizo ese sustrato lo armó yo miren qué bien desarrolladas que están esas raíces están perfectas y como van a notar el sustrato no está para nada húmedo a pesar de que estuvo varios días de lluvia eso es lo bueno de tener un sustrato bien drenante que las raíces se desarrollan bastante bien y no se encharcan y no se en riesgo de que la planta se pudra así que vamos a colocar acá esta hermosísima equeveria barroco y vamos a seguir con el trasplante bueno ya que estamos quiero comentarles el tema de las macetas compré estas macetas que son unas macetas anilladas tipo forma de pera vamos a ponerle porque son un poquito más profundas y van a dejar que las raíces desarrollen un poquito más para abajo el diámetro no es muy grande de las que compré ahora son diámetro 19 pero yo creo que se van a desarrollar bastante bien yo estoy eligiendo ahora empezar a comprar macetas blancas y terracota el tema que me di cuenta o a mi parecer mi nueva visión es que en la maceta blanca se muestran muchísimo más las suculentas como es se aprecia muchísimo más el color de la planta acá en esta maceta voy a colocar una equeveria pearl esta maceta es un color rojo que bueno no es de mi gusto preferido pero bueno la voy a poner acá porque realmente necesitaba un trasplante urgente yo quiero que ustedes me comenten cómo tienen ustedes si tienen algún toque con los colores de las macetas realmente yo desde hace cuatro años que estoy con esto de las suculentas y varié muchísimo las macetas que usaba como verán tengo muchas macetas cubo que en un momento pedía todo cubo 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 porque me parecía que se ordenaban más las plantas y después radicalmente cambié nuevamente a los bowl porque se me hacen como que permite que la raíz se desarrolle muchísimo mejor y ahora nuevamente cambié en realidad no cambié todas pero estoy utilizando otras macetas que son unas macetas tipo estilo paris o se llaman así que son redondas blancas y tipo como que tienen rayitas barrilito esas me gustan más porque son más gruesas obviamente salen un poquito más caras pero duran muchísimo más a comparación de los bowl que yo uso que esos con el sol se quebrajean bastante y más yo que las tengo arriba del techo arriba de la terraza se quiebran bastante más rápido entonces ahora empecé como a cambiar la línea de macetas ahora estas que traje también son bastante gruesas y me gustan muchísimo más pero bueno le erré en el número creí que iban a ser un poquito más grande porque quería cambiar unas rulosas que son más grandes por ahí para la próxima compre de esas y también las macetas paris que en algún otro en algún otro vídeo se las voy a mostrar bueno y por último lo que voy a estar haciendo es ponerle en todas las macetas que trasplantado piedra pomes o pometina no sé cómo la conocerán ustedes esto se lo voy a poner porque primero que quiero empezar como a que mis macetas estén un poco estéticamente mejor y es una piedra bastante económica así que puedo acceder a ella y aparte estoy implementando esto ahora porque porque si llega a llover va a ser un desparramo de sustrato si yo no le pongo nada en la superficie de la maceta y bueno como quiero ir implementando esto de ponerle una piedrita decorativa esta piedra que es porosa va a ayudar a que seque un poquito más rápido y que no quede tan humedecida la superficie así que bueno vamos a hacer esto en todas las macetas y veremos el resultado final este ha sido el resultado final de este vídeo la verdad es que me encantó el resultado quedaron muy lindas en sus nuevas casas así que espero que esto les haya gustado no olviden de suscribirse al canal si aún no están suscriptos y compartir este vídeo para que llegue a mucha más gente nos estaremos viendo prontito en un próximo vídeo y bye bye